Y el Ejército Nacional logró evitar un atentado terrorista en zona rural del municipio de Saravena. Guerrilleros del ELN pretendían atentar contra miembros de la Fuerza Pública con un cilindro bomba. Con un cilindro bomba de 100 libras, guerrilleros del ELN pretendían atentar contra unidades del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Saravena. Los militares realizaban patrullajes en la vereda El Charito, jurisdicción del municipio de Saravena, cuando guerrilleros de la Comisión Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional ELN estaban instalando una carga explosiva acondicionada en el cilindro bomba para atentar contra las tropas. Los guerrilleros, al ver la presencia del Ejército Nacional, abrieron fuego contra el grupo de uniformados, dándose un intercambio de disparos para luego huir del lugar. Los guerrilleros por la presión de los uniformados, el intercambio de disparos duró por varios minutos. Luego que los guerrilleros huyeran del lugar, las tropas del Ejército Nacional realizaron un barrido en el sector y lograron encontrar un cilindro de 100 libras acondicionado con explosivos, cables y sistemas eléctricos con los que pretendían activar esta arma no convencional al paso de las tropas. Los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional lograron destruir el artefacto explosivo mediante carga controlada sin causar ningún tipo de daño materiales.